Hola como están en este vídeo vamos a ver cómo crear grupos y equipos bien en el buscador de google colocó lo siguiente bien acá está el enlace bien y acá nos sale una interfaz donde acá nos permite a nosotros ingresar el nombre de nuestros estudiantes y aquí nos permite también este ingresar el nombre de los equipos primero vamos con el nombre de los estudiantes entonces acá yo tengo mi excel voy a copiar el nombre de los estudiantes y pego bien acá por defecto me da ciertos grupos poner animales y ya hay nombres de grupos predeterminados bien entonces yo voy a coger este grupo lo voy a eliminar y voy a colocar los nombres que yo tengo entonces aquí en mi excel yo también ya tengo los nombres y lo copio y pego bien en otras palabras yo puedo editar cualquiera de estos grupos ya predeterminados ahora algo que si tienen que ver que si acá yo coloco 5 equipos acá también debe haber 5 equipos que pasa si acá coloco yo más equipos automáticamente el programa me va a crear los que faltan para que coincidan pero les va a asignar un nombre aquí con el mouse puedo aumentar el número de equipos pero si no con las barras de desplazamiento derecha a izquierda también puedo hacerlo en este caso lo voy a dejar en 5 equipos bien, tengo varias vistas en la que puedo ver los equipos formados en forma aleatoria tengo la vista HTML también acá es en una nueva ventana y tengo en un archivo de Excel en una nueva ventana le voy a dar primero acá acá generar y me va a abrir una nueva ventana con los 5 equipos correcto si no, selecciono en Excel generar y me va a descargar un archivo con los estudiantes con los estudiantes y a qué equipo pertenece miren, equipo 1 equipo 2 y el resto de equipos bien, eso ha sido todo por este tutorial muchas gracias por su atención un saludo un saludo un saludo lesiones